¡Suscríbete al canal! Con un 3-0 a su favor, tranquilamente los jugadores mexicanos tocando el balón de un lado a otro, moviendo de extremo a extremo y Honduras sin reacción. Y lo que sucede es que tampoco hay reacción para generar fútbol en Honduras. Se pega tanto la línea defensiva con el medio campo, que cuando quieren salir no hay opciones. Y cuando Benson intenta ir hacia el frente a buscar el espacio, Honduras en ese proceso de pierde el balón y termina México terminando con un rebate al marco de Luis López. Hoy Luis ha evitado que esto sea más grande. Hoy la buba ha evitado nuevamente que Honduras sea altamente humillada en 45 minutos. Apelaré a que Honduras es selección de medio tiempo y vamos a ver la mejor versión de esta segunda parte. Rudy Urbina, tu comentario. De estos primeros 45 minutos, el análisis que haces de esta derrota. Momentánea de 3-0 México-Honduras en cuartos de final de Copa Bola. Quiero abrir preguntándote, ¿lo digo o no lo digo? No lo digas, apelo a los mejores 45 minutos de Honduras en la era de Fabián Cuento. Apelo a una selección inspirada en estos segundos 45 minutos. Guay. Para que le puse a ganar, pero por lo menos para dignificar un poco más esta derrota. Sí, bueno, te la voy a tener guardada ahí porque para mí la verdad el partido se acabó al minuto 30 ya cayendo 3-0. Y eso, y ojo, miráme, al final del partido México sabiendo que el 3-0 pues casi liquida el pleito, sacó el pie del acelerador. México nos está haciendo precio porque han entrado tres, pero Muba ha sacado dos, se han comido un par, un upside muy finito. Realmente esto está para una paliza de escándalo, para una paliza histórica este partido. Así que me parece que puede hacer algunas modificaciones el Chile Cruz, pero no creo que sean pensando en la remontada. Podrían ser para fortalecer al sistema defensivo, para ver si en algún contraataque, como decimos, maquillamos un tanto el resultado. Pero hoy la verdad nos han pasado por arriba los mexicanos y hay que reconocerlo porque hoy sí, hoy sí nos pegaron este partido. Si tuviese que titularlo, lo titularía el baile del siglo, el baile que nos hemos comido en estos primeros 45 minutos. Ya días no miraba yo que se lo pegasen a una selección hondureña. Pero bueno, también, yo he sido muy crítico del proceso del señor Fabián Coito, pero voy a evaluar y voy a valorar las atenuantes que ha tenido este proceso en este torneo. O sea, hablando solamente de Copa Oro y responsabilidades a nivel administrativo que desembocaron en contagios masivos de COVID, con cinco jugadores contagiados, con su técnico además también junto con el preparador físico. Ojalá que aprendamos la lección también, que esto nos sirva para darnos cuenta que cuando hacemos las cosas mal, van a terminar mal esas cifras. Difícilmente algo que se hace mal termina bien. Es una regla de vida, es hasta científico, causa y efecto. Toda acción tiene una reacción y eso fue lo que ha pasado. Y futbolísticamente hoy la selección hondureña nunca le pudo encontrar la mano. Lo advertía durante el partido. Esa defensa en línea, estática y no escalonada, era para que se diera un festín los mexicanos. Y Fune Mori, un experto en jugar a la espalda de los defensores de rivales, me hace recordar a veces un tanto al Pipo Insagi en esos movimientos que tiene. Se ha dado un festín. Realmente se ha servido con la cuchara grande ante una defensa hondureña que también está golpeada en lo deportivo, pero también en lo anímico. Porque a mí me preocupa, para mí este partido ya está liquidado, para mí, ¿no? Todavía no lo voy a decir, la famosa frase que aquí en América hacemos cuando un pleito parece ya liquidado. Pero, sí te voy a decir, me preocupa más este partido, el efecto que podría tener este resultado en lo que viene para Honduras en la eliminatoria. Eso sí me preocupa aún más. Al final de cuentas, este es un partido que ni siquiera es una final. Pero el efecto que podría tener este partido en el conjunto nacional me preocupa. Porque si el marcador sigue creciendo, podría también afectar la confianza de los futbolistas de acuerdo a lo que viene. Sí, yo le quiero a este equipo, no quiero ser tan duro. Y mira que me podría dar un festillo criticando, pero voy a hacer la crítica a nivel administrativo. ¡Gracias!